El llamado fundamental es que amontemos el bicicleta, solo hoy sino todos los días lleguemos a la oficina de bicicleta, mejoramos la salud, mejoramos la movilidad, mejoramos el medio ambiente, no producimos CO2, tenemos un aire más limpio. Y todos los trabajadores que llegamos sin bicicleta tenemos un día más feliz porque nos activa la circulación, fortalece los músculos, aumenta la capacidad pulmonar y esto hace que la bicicleta sea el vehículo por excelencia en Bogotá y en todo el mundo. Además nuestro alcalde Enrique Peñalosa dio el ejemplo en su primera administración, creando la circulación, bajando los carros de los andenes, priorizando el peatón, eso es lo que le están copiando en toda la ciudad del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!